bueno familia como pueden ver aquí pueden observar esto es un refrigerador samsung me sale este cartel que dice es necesario reemplazar el filtro el filtro de agua está vencido debe reemplazarse el filtro de agua pronto asegúrese de utilizar un filtro genuino certificado por samsung puede comprar un filtro de agua samsung de reemplazo en samsung punto como bien puede configurar reestablecimiento inteligente con alex en este caso ya lo he comprado miren el diseño del refrigerador aquí yo tengo el filtro ya lo había comprado por amazon vamos a revisar aquí ahora mismo a ver qué es lo que funciona este es el filtro de agua no pueden ver hay water refrigerator filter de 300 galones de a 97 17 37 6b y sirve para de a 97 el otro modelo 08006 este refrigerador es este modelo lo que viene como pueden ver con su nylon que lo vamos a vamos a abrir y vamos a mirar la cámara disculpen la la facha vamos a conectar el nylon y como pueden ver tiene una tapita esto lo estoy haciendo porque al principio yo no sabía cómo era que se hacía y tiene esta parte de aquí que se le se mete así y se da media vuelta ahora se lo voy a explicar pero antes de destaparlo vamos a ir al refrigerador y vamos a enseñarle vamos a enseñarle el refrigerador está medio vacío el refrigerador señor así que no se fijen las cosas como pueden ver ahí está en esta flechita que está con un candado usted le va a dar una vuelta para la izquierda ven y tiene que salir a lo alan para afuera bien de esta misma manera lo vamos a introducir vamos como mismo ve con la flechita hacia los lados lo empuja a ver tiene que quedar así lo pone tiene que quedar así obligado porque allá atrás hay dos flechitas tiene las dos flechitas escucharon o sepan sintieron que estaba echando agua vamos a cerrar y vamos a ver qué es lo que dice el refrigerador encuentro consejo bueno yo creo que ya esa configuración ya debe haberse porque ya está puesto ya está puesto pero bueno eso es todo familia